Una trama de novela con denuncias de apropiaciones en las que están de por medio edificios históricos de nuestra ciudad está teniendo lugar aquí en Lima. Los protagonistas no son otros que la actual duquesa de Alba, su hermano y su madre, quienes acusan al padre Fernando Palacelo, un español radicado en Perú. El reportaje es de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Así fue la boda de los actuales duques de Huéscar. Esta mujer de impecable blanco, cuya sencillez y elegancia fueron protagonistas indiscutibles de una de las bodas más esperadas de España, tiene un vínculo con el Perú. Aquí, un proceso judicial mantiene a sus padres enfrentados. Una disputa que involucra millones y millones de euros. Los padres de la futura duquesa de Alba, sucesora de una de las mujeres más controvertidas de España, pelean en los tribunales por edificios históricos de nuestro país. La Casa Vice, el Hotel Crillón, la Casa Coca, el Edificio Italia, Félix y Sudamericana alrededor de la Plaza San Martín, son solo algunas de las edificaciones en este litigio, que involucra hoy a los nuevos miembros de la familia real española. Bueno, sin duda, el reciente matrimonio de mi hermana, con el heredero de la Casa de Alba, ha puesto el foco de los medios de comunicación españoles. Lo que han hecho es sacar a la luz las condenas, los procesos penales. Por tanto, han puesto de relieve la actividad fraudulenta que ha llevado a cabo el padre de la persona que estaba contrayendo matrimonio, que es mi hermana. Es mi hermana, es estupenda y a la que queremos mucho. Y así, en medio de flashes, el padre ausente, el enemigo judicial, el que ni siquiera figuró en los partes matrimoniales, cobró especial relevancia. La relación de padre e hija se cortó cuando el arquitecto y empresario mallorquín decidió dejar a su familia española y mudarse definitivamente a Lima, donde ya tenía formada otra. Dejó a la familia española y se quedó con la otra. En Perú, Fernando Palazuelo Basaldúa es un hombre conocido y reconocido. Cabeza de Arte Express, empresa que ha revalorado emblemáticas edificaciones en el Centro Histórico de Lima. ¿Le debe algo a usted a su ex esposa? ¿Le debo una cosa muy importante? Haber sido feliz durante 33 años con ella y haber tenido cuatro hijos. Si a usted se refiere, si la debo algo económicamente, lamentablemente o afortunadamente, no la debo nada. Los dineros, el capital, los activos, como dicen los contadores de Arte Express España, han terminado en Perú. Por eso es que la señora Sofía Barroso Fernández de Araos se ve en la obligación de demandar ante las autoridades peruanas la recuperación de sus bienes, pero no le queda otro remedio, es su derecho y por eso ha recurrido al Poder Judicial peruano. Esta noche en Panorama, la historia de una pugna familiar entre personajes de la elite española, que estalló en medio de los preparativos de una de las bodas reales más esperadas y que tiene como escenario legal el Perú. De por medio, edificios que forman parte de nuestro patrimonio cultural y una fortuna de 45 millones de euros. La millonaria controversia por edificaciones peruanas en el centro histórico de Lima estalló en España en octubre de este año. La boda de Fernando Fix James Stewart, duque de Huesca y el nieto heredero de Cayetana de Alba, quien fue, según Forbes, la tercera mujer con más millones en España, generó polémica por la ausencia del padre de la novia. No se trataba de cualquier boda, era el matrimonio de Sofía Palazuelo Barroso, con el duque de Huescar. Como toda boda aristocrática que se precie, tuvo 300 invitados. La reina Sofía acudió en representación de la casa real. ¿No se hace a los novios? A lo mejor, porque les quiero mucho, sobre todo le quiero mucho a ella, es que le conozco menos. ¿Vas a coger hoy el ramo? No lo sé. Sea muy feliz, que sea muy feliz y que se lleve a una mujer maravillosa. Fue momento también en el que las fricciones familiares internas entre los Palazuelo Barroso empezaron a ser evidentes. La prensa española comenzó a hurgar en la vida del padre, el mismo que desde hace una década vive en nuestro país. Debido a que en España las cosas se complicaron por demandas contra Fernando Palazuelo, que fue acusado por antiguos socios suyos en relación a la venta de unos pisos en Palma, según informa Europa Press, Fernando fue condenado también por extorsionar a dos inquilinos de un edificio en la capital balear en el año 2006. La disputa que tiene lugar en cortes peruanas fue interpuesta por la madre de la novia contra su ex esposo, el hombre que en la década de los 80 creó Arte Express España. En aquel entonces, los esposos Palazuelo Barroso trabajaron en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca e incluso Nepal, comprando edificaciones que se encontraban en los centros históricos de las ciudades y que tenían un deplorable estado. ¿Cuál era el rol que tenía usted? ¿Cuál era el rol de la señora Barroso en esta empresa en España? Bueno, compartíamos la compañía al 50%, suscribimos el capital por partes iguales, ella se dedicaba más a la parte artística y yo cada vez más a la recuperación de los espacios históricos, los edificios históricos. Hoy, Sofía Barroso, madre de la novia, acusa a su ex esposo de desleal, un litigio que ha partido en dos a la familia de la hoy duquesa de Alba. La historia empezó hace poco más de 10 años, con la crisis económica del 2007. Artexpress España, después de una década de arduo trabajo, quebró. Fue entonces que la pareja de esposos habría visto en Lima un generoso potencial, donde podría replicarse la experiencia española, restaurar edificaciones antiguas, abandonadas. Pero esta vez ya no serían vendidas, sino alquiladas. Así, Artexpress llegó a Perú, adquirió varios edificios, los más emblemáticos del centro de Lima. El punto de la discordia es que de todas esas adquisiciones y remodelaciones, Sofía Barroso no tiene nada. La tesis de la defensa de la señora Barroso es la siguiente. Por eso la señora Barroso, que es la propietaria de ese dinero, solicita que los jueces peruanos levanten el velo societario y la reconozcan a ella como la propietaria, la real propietaria. Una demanda que ha convertido la vida de lo que fue una vez una familia en una trama de enfrentamientos y deslealtades. El hijo mayor Fernando, quien vive hoy también en Lima, denuncia que su padre habría realizado transferencias ilegales, que existe un documento del Estado español en el que se señalaría que Artexpress debe más de 3 millones en impuestos y que además habría expulsado a su madre de la empresa, a pesar de haber sido ella quien aportó el capital. En los años 2000, cuando Artexpress decide invertir en Perú con un proyecto de recuperación del centro de Lima, es solamente Sofía Barroso, la accionista de capital, quien aportó el capital total para invertir en el centro de Lima con un proyecto muy vinculado a su persona. ¿Es la señora Barroso propietaria de alguna de estas 23 edificaciones que hay acá en Perú? Los 23 edificios son propiedad de Artexpress y que Artexpress es propiedad de unas compañías en Panamá y que esas compañías panameñas son propiedad de un fondo de Luxemburgo. Lamentablemente, mi exmujer no es propietaria de ningún edificio, ni está cerca de serlo, ni nunca lo ha sido. Y eso está en los registros. El Hotel Crillón, el edificio Vice, la Casa Coca, el edificio Italia, el edificio Fénix y Sudamericana alrededor de la Plaza San Martín son hoy propiedad de Artexpress. Son los bienes en disputa. En los últimos años en el centro histórico de Lima se han recuperado casonas que se caían a pedazos. Hoy lucen su magnificencia no solo por fuera, sino también por dentro. La empresa responsable de esta revaloración es nada menos que Artexpress. El trabajo de Artexpress en nuestro país ha sido elogiado y alabado por lograr la revalorización del centro de Lima. ¿Qué rol tiene ahora Fernando Palazuelo, el actual gerente general de Artexpress, que desde el año 2011 ha perdido la confianza de la propiedad de Artexpress y que se ha dedicado a desviar fondos a Estados Unidos y a mineras como Red Eagle Mining en Colombia? Esposa e hijos están convencidos que el padre desvió fondos, que utilizó dinero de la empresa española para amasar fortuna en Perú. ¿Cuánto dinero se habría transferido? Mire usted, de acuerdo con la propia sentencia española y los cálculos que ha hecho la defensa de la señora Barroso, estaríamos hablando de 45 millones de euros, aproximadamente en números redondos, en distintos momentos, pero esa es la suma aproximada. ¿Eso es lo que se habría ido hasta Panamá? Eso es lo que ha salido de España, ha ido a Panamá y ha venido a Perú. Pero es dinero de la señora Barroso, porque naturalmente, y eso lo ha acreditado la señora Barroso y lo puede acreditar ante cualquier requerimiento, es dinero que ha salido legalmente de sus cuentas. No ha salido de las cuentas del señor Palazuelo, sino de la señora Barroso, que es la que ha puesto el dinero, ¿no es cierto?, para operar a Artexpress España, dinero que ha terminado en Perú. Mi exmujer no me reclama 47 millones de euros. ¿45? O 45. Mi mujer me pone una denuncia por administración desleal, nada más. Y después reclama civilmente 47 millones porque manifiesta que yo los he desviado. Ella manifiesta en los medios, o mi hijo se lo ha dicho a usted. Yo le pregunto, ¿dónde dice, en qué documento notarial o en qué documento de un juzgado dice que yo he desviado 47 o 45 millones de dólares o de euros? En ninguno. El éxito gerencial de Palazuelo en nuestro país es innegable. Sus ambiciones de expansión son aún grandes en nuestro país, donde enfrenta graves imputaciones de su exesposa e hijos. Y me manifiesta, o nos das el 51% de la empresa, que no puedo dárselo porque es que no es mía, o vamos a acudir a los medios sacando noticias de hace 12 años que te van a perjudicar y no te vas a poder financiar. Yo no voy a utilizar esa expresión, porque es mi hijo, son mis hijos, y esa palabra es un delito, está en el Código Penal. La indemnización por esta demanda es de 45 millones de euros. Pero Sofía Barroso e hijos no abogan por la indemnización, sino por ser los dueños de estos majestuosos edificios de nuestro centro histórico. Han duplicado la deuda de Artes Precios. La fortuna familiar habría crecido con estas adquisiciones en nuestro país, de la que ya no solo son parte los cuatro hijos de los Palazuelo Barroso, sino también de tres pequeñas niñas peruanas. Fernando Palazuelo rehizo su vida en nuestro país. Yo tengo aquí, en Perú, yo tengo tres hijas estupendas, de 7, 4 y 2 años, que son unas niñas estupendas, peruanas, y que lamentablemente mis cuatro hijos europeos no quieren saber nada de ellas y las consideran, pues, que no deben de ser hermanas suyas, con calificaciones y calificativos que, como le he dicho antes, me cuesta mucho utilizar. La disputa familiar involucra millones y millones de euros. Los lazos de amor se han transformado únicamente en lazos legales que los mantiene enfrentados en los tribunales. Enfrentamientos que fueron develados a raíz de una boda real.